¿Qué tal amigos? Voy a presentarte hoy una nueva clase que es bastante divertida, bastante troll, bastante agresiva e incluso bastante campera y bastante rushada al mismo tiempo. Hasta me trabo de la emoción porque realmente es una clase que vas a decir, no inventes, o sea, borra el juego, ¿qué haces haciendo este contenido? No tiene ni idea lo que haces. Te voy a mostrar exactamente los clips, vas a ver, vas a alucinar, vas a impactarte, vas a quedar anudadado, vas a quedar loco. La clase que vamos a llamar RPG Escompeta, ¿vale? Con esta clase te vas a divertir, vas a salir de tu rutina que siempre usas, que es, este, no sé, Castor 762, MP5, sientes muy treja, no te diviertes, mata un campero, no olvídalo. Tú te vas a divertir con esta clase y vas a reírte, vas a cazar rollo, vas a hacer que todos se quejen, vas a hacer que existan el Warzone, vas a decir, ay, este juego está mal hecho, etc. Te voy a mostrar esta clase que te va a funcionar para todas las partidas, para cualquier época, para cualquier situación, cualquier escopeta, ¿vale? En este caso voy a ocupar la KB Brobside y el secreto, o la ventaja mejor dicho, es tener 25 balas y aliento de dragón, porque el aliento de dragón expande un poquito tu alcance y podrás abaterle a tus enemigos rápidamente. Entonces, aliento de dragón, munición de 25 balas, 45 balas, ¿te imaginas? Vamos a ponerle más cadencia, obviamente, en la curata vas a ponerle la curata, o te resa, te da velocidad de movimiento y de sprint, entonces te vas a mover muy rápido con esto. Y el cañón para que llegue más, te vas a poner el último, Zeta, RL Sports, ¿vale? Vas a acompañar con el RPG, ¿por qué? Porque recarga rápido si tienes manos ágiles y no tardará tanto como en la Estela. ¿Podés llevar a la Estela? Claro que sí, porque este va a tener una bala de impacto directo. Vale, pero si vas a entrar a casa, si vas a ruchar, incluso si vas a campear con esto, van a quedar locos tus enemigos. La vas a acompañar con granadas de humo para cortar distancias, porque si hay distancias muy largas, pues tendrás que cortar esa distancia. Esta clase es para cortar distancias y con el humo mucho mejor. Obviamente vamos a usar Centrix, ¿para qué? Para que cuando entres, luego lo avientes, tus granadas exploten y puedas ruchar sin ningún problema. Las ventajas, yo te pongo esas aquí, cañón roñero, tiempo doble, manos rápidas, ojo de águila. Mano rápida si te la recomiendo para que recargues muy rápido el RPG y recargues muy rápido la escopeta. El carroñero por si se sacaban las balas. Y bueno, dale like, suscríbete y comparte para más clases como estas. Tendré en el video de las mejores clases de las nuevas armas, tendré mejores clases de todo. Entonces nos lo traemos en la próxima oficina, nos vemos, adiós. ¿Ya viste esas casas? ¿Están viendo juntas? Pero en fin dice el sniper, mejor conocido por ser modo 6. Hay un chingo, Freddy. Acuérdate de ahí está en modo Sanima, ¿verdad? En las armas de nosotros. ¿No están para los modo Sanima? Ajá, modo de los Sanima, pero de este que ven vieja. Estoy diciendo que acá vienen, güey. ¡Hola, madre! ¡Ay, casi muero! ¡Vale al agua, güey! ¡Sí, caí, güey! ¡La batidó, ¿verdad? ¡Vale al agua! ¡Sí, caí, güey! ¡Ah, bueno! ¡Ah, mira! Están peleando, güey. Digo, que vengan, güey. Ya nos colemos aquí, güey. ¿Qué ves, ahí está? Freddy y no me lo sacó. ¿No? ¿En dónde hace mi rollo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡¿En dónde? ¡No, Freddy no! ¡Aquí no tengo atrás, güey! De hecho, sigue justo en la mesa. Se bajó, ¿eh? Arriba, arriba, arriba. Enemigo entrando en el área. ¡Dame ya, pal! 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 Voy, voy, voy. ¡Otro, otro, otro! ¡Aquí, otro, otro! ¡Arriba! ¡Aquí abajo, Lolo! ¡No mames! ¡Esto también, güey! ¡Te dice arriba y volvías hacia dónde crees que vas a estar, güey, en el cielo! ¡No sé es que ya estaba yo arriba! ¡Ya estaba yo arriba y justamente tuve que voltearme! ¡No, pasa! Fue mal el timing. ¡Está re pendejo! con chucho wey bueno mi timings con chucho con chucho con chucho con chucho aquí abajo ah wey ah wey ah pinches pelotas me ocultaron wey como harangela esto es la verga wey yo no estoy hablando de ti wey yo no estoy hablando de ti wey yo no estoy hablando de que estabas aquí parado wey aquí parado, aquí estabas wey mi discopeta va a llegar hasta allá wey si wey vas al frente? no salgas? no salgas esta mal wey, de atrás abatido wey nooo 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 amigos nooo 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 Gracias. Gracias.